Cumbre de París 2015 Venezolana de Televisión se encuentra en la ciudad de París, lugar que será sede de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Evento que a juicio de los expertos podría ser la instancia de decisión que podría salvar la vida en nuestro planeta. El cambio climático es el tema del momento. Desde movimientos sociales, líderes y presidentes, todo el mundo habla de este tema. Pero realmente, ¿qué es el cambio climático? Según la definición de las Naciones Unidas, por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. La razón por la cual este término está en boga es simple. La temperatura del planeta está subiendo alarmantemente y los polos se están derritiendo. La razón de esta situación reside en el sistema capitalista de producción caracterizado por el indiscriminado consumo y acumulación de riquezas. Las consecuencias, un calentamiento global que se traduce en grandes lluvias e inundaciones, sequías y falta de agua, huracanes y tormentas e inclusive conflictos sociales y guerras por los recursos naturales cada vez más escasos. Ante esta situación, en 1992, se adoptó en Nueva York la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo, estabilizar las emisiones de gases invernaderos que puedan provocar fluctuaciones peligrosas del clima. Todo este preámbulo nos lleva entonces a la ciudad de París, lugar que hoy en día es la sede de la Conferencia del Cambio Climático. Esta reunión se conoce como COP21, que significa vigésima primera conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. También se le denomina CMP11, que significa la onceava conferencia de las partes del protocolo de Kioto. El tema en discusión es completo. Sin embargo, hay dos claras posiciones encontradas en las negociaciones. La del bloque de países ricos contaminantes que desean mantener su control sobre el mundo y sus riquezas. Y el bloque de países en desarrollo que claman por un mundo distinto y más justo. En las negociaciones de París, ¿cuál es el mensaje y la propuesta que trae Venezuela? Esa fue la pregunta que le hicimos al ministro de Ecosocialismo y Aguas, Guillermo Berroterán. Venezuela propone, entre otras cosas, respetar los principios de la Convención de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Propone la equidad en cuanto a las normas que se establezcan en esos acuerdos. Propone que queden muy claros los mecanismos de implementación para que los países puedan adaptarse al cambio climático y para que los países puedan compensar los daños y las pérdidas producto del cambio climático. Es una pelea muy fuerte porque está proponiendo mecanismos de financiamiento que vayan claramente dirigidos desde el mundo desarrollado al mundo en desarrollo. Y uso esas palabras porque son las que usan la cumbre, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con ellas. Los ataques terroristas en París, sin lugar a dudas, han enrarecido el clima de las negociaciones. Algo que para el analista internacional, Charles Giuseppe, tendrá un inocultable efecto. Es bastante compleja la situación en este momento porque toda la parafernalia militarista y seguritaria de los estados desarrollados se agudiza en momentos en que Francia y la ciudad de París, capital del mundo occidental, una de las grandes capitales del mundo occidental, es víctima directamente en sus calles de un atentado. Entonces, el discurso securitario, la parafernalia militar, te recuerdo que inmediatamente después de los atentados se desplegó un amplio bombardeo sobre algunas ciudades sirias para atacar al Estado Islámico, en teoría, al Daesh, que llaman. Pero se va a agudizar el discurso de la seguridad, el militarismo, el autoritarismo de Estado se va a agudizar. A pesar de los ataques terroristas del pasado 13 de noviembre, el gobierno francés se encuentra firmemente decidido a realizar la conferencia sobre el cambio climático. Esto nos lo dijo el embajador de la Nación Gala en nuestro país. Francia es la sede de la Conferencia Internacional del Cambio Climático de las Naciones Unidas, París, 2015. En una conversación con el representante diplomático del país galo en Venezuela, Frédéric de Dañó, este no duda en resaltar la trascendencia de una cita destinada a salvar el planeta. Esta reunión es la más importante conferencia internacional jamás organizada en Francia desde más de 60 años. En la cumbre del cambio climático de la ONU, también conocida como la COP21, estarán 195 países representados por sus líderes y cancilleres. Se estima que acudan al menos 20.000 delegados de los equipos negociadores, 3.500 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y al menos 20.000 activistas de movimientos sociales y ONGs. Trenar el incremento de la temperatura global y el consecuente cambio climático es una prioridad, ya que advierte, las consecuencias podrían ser desastrosas. Vamos a tener más de 600 millones de personas en inseguridad ambiental. Vamos a tener más de 60 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Vamos a conocer la desaparición del 40% de las especies de la fauna, de la flora en varias partes del mundo. Ante tal situación, afirma que lograr un acuerdo sobre el cambio climático no es una esperanza, sino una necesidad. El fracaso no es una opción. No tenemos un plan B, no hay un planeta B. Resalta que a pesar de todo ya se han logrado algunos avances. Quizás el más importante, el hecho de que hoy en día 150 países que representan el 90% de las emisiones del planeta se hayan comprometido a reducirlas en un futuro cercano. No se vayan, que al regreso recordaremos y analizaremos el histórico discurso del comandante supremo Hugo Chávez en las conferencias del cambio climático. Cumbre de París 2015. 2009 será un año recordado en las conferencias del cambio climático. La ciudad de Copenhague, en Dinamarca, fue el escenario en el cual el comandante supremo Hugo Chávez dio uno de sus discursos más recordados en cuanto a la preservación del medio ambiente. No cambien el clima, cambien el sistema. No cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida. Amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Profesor, una de las cosas más bonitas de eso es que eso lo tomó Chávez de la calle. Fueron los movimientos sociales que tenían esa consigna. Chávez la toma y la eleva. O sea, Chávez toma la voz del pueblo y la lleva a las Naciones Unidas. Y cuando dice esa frase maravillosa, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. ¿Qué significa eso? Significa que estamos claros que el cambio climático es producto de un modelo económico, de un modelo de sociedad que no es sustentable, que es el modelo capitalista. Es el modelo que produce esa contaminación porque es un modelo que se basa en la acumulación y la generación ilimitada de capital. La única manera de hacer eso es extrayendo recursos de la naturaleza de manera ilimitada. Y no lo puedes hacer ilimitadamente porque la tierra es una. Llegamos a un punto en donde si el capitalismo sigue avanzando, no va a quedar especie humana para contar lo que pasó. ¿No? Ese es el principal elemento. ¿Sabes? Y nuestro comandante eterno supo ser siempre muy acertado en su modelo era el mundo. Y por eso esa consigna que él vio en una pared terminó convirtiéndose en la síntesis de lo que en ese momento estaban gritando un montón de gente afuera de Copenhague y un montón de gente alrededor del mundo. Creo que eso fue lo que lo hizo Gigante siempre. El poder ser la voz de los sin voz en los espacios en donde ahora él tenía la hegemonía desde su investidura presidencial, ¿no? O tenía su presencia. Entonces, nada, sigue siendo el reto, sigue siendo el reto de nuestros países y por lo menos nos dejó abonado el camino, nos dejó los objetivos claros y las alianzas internacionales precisas para nosotros poder decir que estamos en un punto de irreversibilidad de esa política y de ese plan mundial. El calentamiento global es una realidad. Sin embargo, los discursos ecologistas de los líderes mundiales muchas veces están llenos de mentiras y medias verdades. A continuación, les presentamos las cinco grandes estafas del discurso ecológico del mundo desarrollado. La primera estafa es el mercado de carbono, con el cual las grandes corporaciones pueden pagar su derecho a contaminar comprando bonos de carbono a países pobres que tengan bajas emisiones. Algo que terminaría convirtiendo al tercer mundo en una inmensa reserva forestal del mundo desarrollado. La naturaleza está hablando, desde hace varios años está hablando. Es importante que sea escuchada desde la sinceridad y desde la transparencia. La segunda gran estafa del discurso ecológico es el financiamiento privado a los países pobres. Algo de lo cual se dice mucho en los medios, pero que nunca señala que a cambio del mismo se exigen grandes concesiones comerciales y liberación de aranceles que socava la soberanía de estas naciones. Pero nosotros no nos oponemos a los mecanismos de mercado, porque consideramos que la naturaleza no se puede mercantilizar, porque consideramos que además esos mecanismos de mercado terminan favoreciendo a los países que tienen más capacidad financiera. La tercera gran estafa del discurso ecológico es el comercio de las tecnologías verdes. Decimos estafa porque algo que no dicen es que para que los países pobres puedan utilizarlas, las grandes corporaciones exigen el pago de patentes y derechos comerciales. Yo salvo al planeta que se está hundiendo, porque yo lo destruí, yo lo salvo, pero yo te vendo el salvavidas para salvar al planeta, que es una tecnología que yo diseñé, porque es la única tecnología que es capaz de sobrevivir al caos que yo mismo creé. La cuarta gran estafa del discurso ecológico es la supuesta reducción de emisiones de CO2. Aunque muchos líderes del mundo desarrollado afirman que en un futuro cercano reducirán en un 20, 30 o 40% sus emisiones, lo que no dicen es que en parte lo lograrán exportando sus industrias más contaminantes a países como China o naciones en desarrollo, donde la mano de obra es más barata. De esta manera incrementan sus ganancias y reducen teóricamente sus emisiones al llevar a otros países la contaminación que generan sus industrias. ¿Pero es posible que estas trampas engañen al planeta? No, definitivamente no, y ese es parte del problema que tenemos. Decía el presidente Chávez en ese discurso en Copenhague, en el año 2009, decía también que el problema que hay fundamental es que el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin el planeta. La quinta gran estafa del discurso ecológico es el tema de la selva amazónica, ya que para Estados Unidos y sus ONG, este territorio es patrimonio de la humanidad y debe ser preservado sin importar la soberanía de los países suramericanos. Más que salvar al mundo, lo que Estados Unidos quiere es mantener el Amazonas como un pulmón vegetal de las naciones ricas. Por supuesto que es una trampa, es una trampa absurda. Creo que ahorita están haciendo un relanzamiento de esa doctrina Monroe, ahora vestida de verde. Todas estas artimañas de las acciones y discursos de los países desarrollados, lo que finalmente busca es poder seguir contaminando, sin tener que cambiar realmente su estilo de vida capitalista, consumista y derrochador. Es importante destacar que a pesar de que existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo en la conferencia del cambio climático en la ciudad de París, es significativo y resaltante que nuestro país esté presente en este lugar junto al bloque de naciones progresistas, ya que de esta forma se evitaría que las trampas y triquiñuelas de los países desarrollados terminen apoderándose del documento final que será aprobado en este significativo encuentro internacional. No se vayan que al regreso conoceremos cuáles son las propuestas que los movimientos sociales traen a París y el trabajo que Venezuela ha hecho por preservar la vida en la tierra. Ya venimos. Cumbre de París 2015 Una de las claves para frenar el cambio climático es detener la tala y deforestación de los bosques, ya que los árboles absorben las emisiones de CO2 y proveen el oxígeno necesario para la vida del planeta. Un área clave en la cual Venezuela ha logrado grandes avances gracias a la creación en 2006 de la misión Árbol por parte del comandante Hugo Chávez. Si estamos empeñados, como hemos dicho, en salvar al planeta, comencemos salvando los bosques, salvando las aguas, nuestra madre naturaleza. Hoy comienza la misión Árbol. ¡Bravo! ¡La misión Árbol! Venezuela, gracias a la misión Árbol, ha logrado producir 46.886.783 plantas en viveros en el periodo comprendido entre el 2009 y el 2015, de las cuales existen en bosques y áreas verdes 27.449.568 plantas establecidas. Los logros que hemos alcanzado... Algo que para Osli Hernández, presidenta de la misión Árbol, ha logrado recuperar grandes extensiones de bosques venezolanos. Nosotros tenemos en este momento 34.000 hectáreas recuperadas en nuestro país en nueve años de trabajo sistemático, continuado, que, bueno, tanto desde el lanzamiento de avíos, que permite que las semillas puedan llegar a lugares en donde la mano humana todavía no puede, hasta la acción directa, que también procuramos hacerlo con grandes jornadas masivas de participación. Se calcula que un árbol es capaz de producir el oxígeno necesario para 10 personas, además de constituir la base fundamental de los ecosistemas que permiten la existencia de la fauna y la vida en la tierra. De allí que el ecosocialismo y la preservación del medio ambiente formen parte de los cinco objetivos históricos del Plan de la Patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Dice el comandante Chávez en el Plan de la Patria, que es ley de la República, objetivo número cinco, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Un objetivo histórico de gran alcance. El presidente Nicolás Maduro ha pedido que llegue a todos los urbanismos, que llegue a todas las familias, que llegue a la juventud, le ha entregado la misión árbol a la juventud, junto con la misión Saber y Trabajo y la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Hoy en día, Venezuela es un ejemplo para el mundo en cuanto a la reforestación y recuperación de los bosques como una política del Estado ecosocialista. En octubre de este año, 2015, fue realizada en Bolivia la segunda cumbre mundial de los pueblos sobre el cambio climático, donde los presidentes Nicolás Maduro, Edo Morales y Rafael Correa, junto a los movimientos sociales, plantearon la creación de un tribunal internacional climático, junto a otras importantes acciones para salvar el planeta. Tenemos un gran reto, que esta voz común que ha surgido de este tremendo evento mundial sea nuestra voz y llevemos con valentía todas las propuestas que aquí se han aprobado a la reunión cumbre de París en noviembre y diciembre. Una sola voz, la voz de los pueblos. Y desde ya debemos garantizar como gobiernos pueblos que somos obedientes a nuestros movimientos sociales, debemos garantizar que la cumbre de París sea sobre todo una cumbre de los pueblos organizados. Todas las conclusiones de este evento vamos a llevar a París, no solamente vamos a llevar, vamos a defender hermanas y hermanos. Preferimos estar sometidos a los pueblos y no a los imperios. Es importante que nosotros como país y como conjunto de países latinoamericanos que estamos apuntándose a otra visión distinta del mundo, levemos nuestras voces allá, que quede claro que no estamos dispuestos a seguir sosteniendo los impactos del sistema capitalista de los que solo un 2% de la población mundial se beneficia. Esta es la pieza publicitaria más reciente de la campaña La Banda Verde, realizada por el gobierno bolivariano para promover el ahorro energético. Tenemos que preservar el ambiente, pero además de preservar el ambiente, tenemos que hacer un uso eficiente de la energía. Seamos protagonistas en la historia de que Venezuela estuvo presente en la preservación de este medio ambiente y el ahorro energético. Y es que si de ahorro energético se trata, Venezuela tiene contundentes resultados que mostrar ante el mundo. Ya que gracias al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, desde el 2006 se ha realizado una masiva sustitución de bombillos incandescentes por modernos bombillos ahorradores. En general, hasta la fecha, se han sustituido 206 millones de bombillos. Para este año 2015, ya todavía nos queda hasta el 31 de diciembre, el estimado son 17 millones de bombillos para un ahorro aproximado de 612 megavatios. Se estima que producir un megavatio cuesta al menos un millón de dólares. Un dato que por sí solo explica la importancia del programa de sustitución de bombillos. A esto se suma además la distribución de millones de electrodomésticos marca Hire que consumen entre un 30 y un 60% menos de energía que los electrodomésticos tradicionales. Estos nuevos aparatos que se están comprando son de mayor rendimiento y de bajo consumo. Que ese es uno de los planes que tenemos también de sustitución de aires acondicionados. Estamos quitando aires acondicionados de bajo rendimiento y alto consumo por aires acondicionados que tienen alto rendimiento y bajo consumo. Actualmente más del 70% de la energía que se produce en Venezuela proviene de centrales hidroeléctricas amigables con el ambiente. Y el esfuerzo continúa, ya que con una inversión de más de 6 mil millones de dólares la revolución construye la nueva central hidroeléctrica Manuel Piar de Tocoma en el estado Bolívar. También es destacada la labor de PDVSA Industrial a través de la empresa Unerven que realiza la fabricación e instalación de paneles solares y generadores de energía eólica en los puntos más apartados de Venezuela. Esta empresa socialista puede producir anualmente hasta 200 aerogeneradores y más de 62 mil módulos solares. Una muestra del compromiso de Venezuela con la generación de energías renovables. sin lugar a dudas el modelo ecosocialista es uno de los grandes aportes que Venezuela puede dar a la humanidad para hacer frente a lo que es la voracidad del sistema capitalista que sin lugar a dudas está colocando en riesgo la supervivencia de la vida en la tierra. El momento de actuar es ahora de esta forma entonces llegamos al final de este programa especial por su amable atención un millón de gracias.